La salsa que usted goza y baila con el rojo número uno, la cobra de Barrancilla, la escucha diariamente en la entora del pueblo, Radio Olímpica, que sabe perfectamente que el rojo tiene calidad. A Barrancilla yo vuelvo pa' gozar, a Cartagena yo quiero ir a bailar, allá en el valle la gente goza más, cuando se escucha el teceto mira más. A Barrancilla yo vuelvo pa' gozar, a Cartagena yo quiero ir a bailar, allá en el valle la gente goza más, cuando se escucha el teceto mira más, cuando se escucha el teceto mira más, cuando se escucha el teceto mira más. A Barrancilla yo vuelvo pa' gozar, a Cartagena yo quiero ir a bailar, allá en el valle la gente goza más, cuando se escucha el teceto mira más, cuando se escucha el teceto mira más, cuando se escucha el teceto mira más. A Barrancilla yo vuelvo pa' gozar, a Cartagena yo quiero ir a bailar, allá en el valle la gente goza más, cuando se escucha el teceto mira 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 más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!